Lucharon a una sola caída sin límite de tiempo, por el bando técnico, Silver Wall! Iron King y complementa la tercia, cariñoso Junior! Sus rivales esta noche, los campeones en Tercias de Toluca, los perros en Demoniados! ¡Dóbulos! 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 ¡Jurito del Diablo! Y el único perro sin pulgas, Dogman! ¡Dóbulos! ¡Dóbulos! ¡Como referee, el pingüino! Comenzamos a una sola caída! Señoras y señales, el público dividido en esta contienda semifinal Que bien pudo estar estelarizando esta gran función de aniversario de la lucha libre mexicana Tenemos a los perros endemoniados enfrentándose A los ídolos toluqueños como lo son Silver Wolf que ha comenzado a tener una gran carrera ya tocando niveles estratosféricos Y llegando a funciones de lucha libre triple A Iron Kid que pues ha tenido también un paso por la caravana estelar en funciones televisadas Incluso Naucalpan, algunos lugares en la López Mateos Muchos, muchos lugares que ha pisado este kamikaze del ring otrora Y pues ahora ni que decir de parte de Cariñoso Junior Digno representante de la lucha libre toluqueña Demostrando el porqué su señor padre le ha heredado el nombre Y le ha dejado toda esta responsabilidad sobre la espalda Ahí vemos a Iron Kid, una rivalidad que tiene años Que incluso en aquella ruleta se vieran las caras para disputarse las máscaras Se escucha el grito de apoyo para Iron Kid Y ahora Dogman Nadie quiere perder El duelo por el argullo El duelo de la vanidad En donde ambos gladiadores midan o más bien miden su popularidad Aquí vemos a Dogman en contra de Iron Kid La lucha más de lona Aunque Iron es un poco más aéreo Más de vuelos Más de disputar En el aire Las contiendas Y se lleva El aplauso El reconocimiento del respetable Estas evoluciones por parte De ambos gladiadores Y viene el Curita del Diablo A medirse a Silver Wall El grito de apoyo también es para Silver Está dividido el público esta noche en el Halcón Galáctico Nos vemos al Curita Llevándose y midiendo fuerza El rodillazo a la boca del estómago por parte de Silver Ha regresado renovado Después de ese golpe en la mano En el brazo que traía la Curita del Diablo Evoluciones por parte de Silver Wall Ahora en el aire Se lo lleva de esta manera Derribándolo A la patada El rostro por parte de Silver Pide pista Va a volar Y no simplemente queda en amenaza Y ya hemos visto A dos de tres parejas Que se van a medir En este preciso momento Ahora Para cerrar El primer relevo Ingresa Cariñoso Junior En contra de Dabura El pequeño demonio de la lucha libre Se fue hacia arriba Ahora vienen las tijeras por parte Del Cariñoso Junior Y ahí tenemos a Dabura Y en contra del Cariñoso Va a las alturas ¿Quién es el Cariñoso? No, qué golpe le acaba de dar Cariñoso El golpe de raquetazo El golpe Va manipulando las cuerdas de esta manera Ya llegó a la mitad del cuadrilátero Le dio toda la vuelta Rebota en cuerdas Se lo está llevando De esta manera Cariñoso Junior Y el brazo en alto Por parte del técnico Que simple y sencillamente Llegaron a frenarlo Los perros endemoniados Y Dogman Que anda buscando a Iron Está castigando las cachetadas Por parte de Dogman Y el apoyo que es Podríamos decir que total Para los perros endemoniados Cuando dominan A este que es La Dogman Dominando a Iron Del otro lado Sobre el encordado Tenemos al Curita del Diablo En contra de Silver Wolf Y a Dabura midiéndose A este que es El Cariñoso Junior No sé si el pingüino Está apoyando O Más bien Le esté quitando La máscara O esté castigando A Curita del Diablo De arriba los perros Se están llevando Pues el dominio De la contienda Al momento Los perros endemoniados Y ahora Si Dabura Que tiene la mano Bastante Bastante pesada Hay que decir de Dogman La gente pide más La gente pide otra Y ya le dejaron El pecho Totalmente rojo A Silver Wolf La patada Al pecho Por parte De Dogman En contra Del Cariñoso Junior Ahí vemos a Cariñoso Que va a sufrir En manos de Curita Del Diablo Castigando los dos brazos Los dos hombros Dejándolo sobre el encordado Sobre la lona Ahí Dabura Que le pisa el rostro Lo están levantando Lo van a llevar Al rebote en cuerdas ¿No? Va a hacer el castigo Con la periquera Por parte del Curita El castigo Imprecio Por parte De estos perros Endemoniados Castigando A este Que es El Cariñoso Junior El grito De si se puede Están Tomando A Iron Kid Con el castigo Mordiendo la frente De parte de Dogman Va a ir hacia afuera Iron No lo permite Dogman Que es lo que van a hacer Va a venir el castigo Por parte De los perros A ver El compás Iron Kid Siguen castigando Estos perros Endemoniados Que están Convertidos En verdaderos Perros De casa Llevan A la esquina Silver Wolf El castigo Por parte De Dabura Y ahora el Curita Y viene También Dogman Para completar La obra Los castigos Por parte De estos Un rudazos Ahora apareció El cinturón Del Curita Castigando Al cariñoso Junior Y remata Este Que es Dogman También Le va a tocar Al referee Que bueno Hoy ha andado Ha andado Bien portado El El pingüino Ahora vamos a ver El castigo Sobre Iron Kid Lo tienen Sobre el encordado Lo van a llevar A las alturas A la salida De bandera Le van a Aplicar La misma dosis A el cariñoso Junior Venía Dabura Lo dejaron Pasar de largo Las piruetas Las acobacias Por parte De Iron Kid Con las tijeras El helicóptero Viene también Silver Wolf Desde la tercera cuerda Con el enganche Tomando Al Curita del Diablo Y ni que decir Del cariñoso Cerrando Y sellando La obra También con unas Tijeras de corbata La gente Pide sangre La gente Quiere castigo Ya iba Para abajo Dabura Y así Lo detiene El cariñoso Junior Con el doble Castigo El manotazo Doble Que le puso En la espalda A este Gradiador Sigue Castigando Los técnicos Y ahora El triple Castigo Reciben a Dogman Con esa patada Al rostro Iron Kid En contra De Dogman Ahora cariñoso Tres de sus rivales Más duros Y más difíciles Lo están enfrentando A Dogman Lo tiene Silver Wolf Lo va a castigar Este que es El kamikaze Del aire Desde la tercera cuerda Con la doble rodilla Al rostro Y a cautar El pingüino Solamente Un segundo El que contó A rebotar en cuerda Es el cariñoso Por parte De el Curita del Diablo Precedido de esa Cruceta Las piernas Y ahora El castigo Con doble patada Para el Curita del Diablo Viene a las alturas Con ese pescadito Por parte De Silver Wolf Ahora Viene Cariñoso De esta manera Castigando A Dabura Que va a ser El cariñoso Va a volar Lo detiene Dabura De esta manera Y los raquetazos Que nos hacen esperar A definir La contienda Iron Y va Le quitó La máscara Lo tiene Dogman Va a ganar Uno Dos Tres De nuevo Los perros Endemoneados Han ganado Ganadores De esta La contienda Los perros Endemoneados Los perros Tres Enemoneados ¡Gracias! 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 ¡Hey gente! Ya vino Con los perros no pueden cabrón Ni tú Jotito Ni tú pinche lagartija Los tres nos pelaron los huevos culeros. Dogman, hey Dogman, te sigue doliendo hoy en la mañana publicando. Ay, hace siete años me quitó mi máscara, pinche chillón. ¿Qué quieres, Dogman? Mira, te sientes muy chingón con el Santa Claus malvado, con el mini Santa Claus malvado, güey. Te sientes muy chingón, cabrón. Te puedo encontrar con mi cámara que hoy, con más de siete años, te rompo tu madre, cabrón. Yo también, cabrón, sin mi biófono, ya te demostré que es así, madre, aquí, en el putito de este, güey. Hoy es por ti, cabrón. No tienes cabellera, no tienes campeonato, no traes dignidad. No tienes quebracht, que es así, madre, aquí, en el putito de este, güey. No tienes que decirte, güey. No tienes que mana, ni chingón, ni chingón, no traes dignidad. Y así, no tienes que irte, lucho, no traes dignidad. No tienes que irte, güey. Un puente de este, güey. Pero si no, no tienes que irte, tierro, que es un piñón, no traes dignidad. ¡Suscríbete! Bueno, se retaron a mano a mano Dogman y Iron Kid, ya estaremos esperando que responde la promotoría, pero a este duelo entre estos ídolos de Toluca, nuevos ídolos de Toluca y los perros endemoniados, no puede ser, señoras y señores, luce bastante, bastante atractiva. Ahí ya veremos cuando nos dan ese mano a mano entre Iron Kid y Dogman, sabremos si es encadenado, si es por algunos campeonatos o simple y sencillamente queda en un reto más. ¡Nos veremos! ¿Qué más nos tiene Lucha Libre ULPEM sobre todo para cerrar este año 2024? Continuamos, amigos de Lucha Libre, entre nosotros porque tenemos la contienda super estelar.